La Brigada Forestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Defensa Civil de Boyacá se han unido a través de un convenio para prevenir los incendios forestales y atender los que se presenten debido a las altas temperaturas y el verano que se vive por esta temporada en el departamento. Para esto se han escogido unos puntos estratégicos en Chiquinquirá y Ráquira. Logramos controlar con apoyo de la comunidad con una brigada forestal de la CAR, es un convenio que es de la Defensa Civil con la CAR. Cada brigadista tiene sus equipos de bioseguridad como es el casco forestal, su careta, sus guantes de carnaza y vamos debidamente protegidos para atender la emergencia en cuanto a incendios forestales. Nosotros mismos ayudamos con la reforestación, sembrar árboles y diferentes cosas más para que la Llega vuelva a tener su reforestación normal. La Brigada de la Jurisdicción, además de socorrer los incendios, también presta el servicio y ayuda a la comunidad cuando se presentan inundaciones o accidentes de tránsito. Todo esto con el fin de mantener las propiedades y vidas de las personas a salvo. A nosotros nos beneficia que la Defensa Civil y la CAR trabajen, así como está trabajando, nos benefician en todo. En este arduo y arriesgado trabajo se necesita de mucho conocimiento y profesionalismo para no llegar a cometer errores que puedan ocasionar una tragedia, tanto como para los brigadistas como para los habitantes de las zonas donde ocurren las emergencias. Es por eso que la CAR solicitó la línea telefónica 314 470 7687 para que si usted detecta incendios, inundaciones y demás, no duden en comunicarse y prevenir una situación lamentable.